Madre mía Willy, madre mía, madre mía Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Battlefield 1, estamos aquí en el modo operación He jugado nada, 5 minutos Y encima no estaba grabando Me alegro un montón de que la partida haya finalizado Y haya durado 5 minutos porque la había liado bastantito Pero bueno Vamos a jugar un texto de operación Hemos terminado la ronda, así que vamos a esperar a que comience otra Y ojito porque soy muy malo Soy muy malo pero al menos he practicado 5 minutos y ya sé un poquito todo Pero madre mía que malo soy gente Pero bueno Fijaos, podéis ver las estadísticas Eliminación, puntuación de médico O sea muy muy poco A ver clasificación Hemos quedado donde estamos nosotros tío Estamos aquí abajo O sea 1, 2, 5, 532 puntos Y estaba yo por último Con la clase de médico La cual pues ganas un poquito más de puntos Porque estás reviviendo y todo eso Aunque no he revivido a nadie Bueno sí, a uno Y no he curado a nadie Solamente a mí O sea que es que no me ha dado Como digo, no me ha dado tiempo de nada Porque he jugado con apoyo He muerto, he jugado con francotirador He muerto, he jugado con el otro He muerto y al final me he quedado con Con el de médico Pero bueno En fin, vamos a ver Dónde es la próxima partida Así que vamos a ello No se puede jugar otra partida O qué pasa Sí, sí se puede Sí se puede La herida de San Quintín El humo El cañoneo más tremendo Que había oído nunca Inmensas llamas rojas nos rodeaban Estaban por todas partes El arsenal bélico es muy diferente muchachos Hay que tener cuidado Son las tropas de asalto alemanas Los mejores Tenían órdenes de salir de sus trincheras Y caer sobre nosotros Vamos, concéntrate en la bayoneta Imagínatela atravesando el corazón de los unos Desde el primero hasta el último Un poco motivado Sí que está el chaval Pero bueno Se refiere a los unos Supongo que porque son Muchos números O sea Malditos alemanes Igual somos nosotros los alemanes No lo sé Ahora lo veremos Los tiempos de carga son bastante intensos En el juego del Battlefield 1 Lo entiendo La verdad es que lo entiendo Pero bueno Lo he jugado en PC también Lo que pasa que en PC Si ya en consola son 120 GB En PC se acerca también bastante Y como que no tengo tanto espacio Además de que es más fácil jugar en consola Aunque El Battlefield 5 Que está a la vuelta de la esquina Puesto que sale en octubre En septiembre No estoy seguro Ahora mismo en octubre creo El 13 El 11 O por ahí Un día antes de Call of Duty Lo tendré Antes del Call of Duty nuevo Lo tendré Que por cierto El Call of Duty nuevo También lo voy a traer al canal Así que Bueno Si tenéis curiosidad De que juegos Voy a traer al canal Me cago en todo Podéis mirar El horario Que tengo en la descripción Os lo recomiendo Y así también aprovecho Este tiempo de carga Para decirlo Muy bien Comenzamos Ludendorff Nos ha ordenado Que abramos una brecha En el frente Debemos capturar Las trincheras De línea Estupendo Somos los alemanes Genial Pues Pues venga Pues vamos a ello Vamos con explorador Explorador Venga Porque no Y así Practicamos Un poquillo Oh Cuidado Sabía que me iba a dar El pringado ese Lo sabía Tío Lo sabía Pero lo vamos a reventar También Gente Ahí le hemos disparado Bien Le hemos quitado 92 Está super Toca Dete Muy mal Pablo La puntería Pero bueno Eh ¿Por qué no me ha disparado? No me ha disparado Tío Ah Lástima Tronco Lástima También No los veo Tío No los veo Tenemos una cosita Que es esta Eh Que es la clave Gente Vamos a tirar otra Por ahí Para así localizar A la peña Y poder Eliminarlos A toditos Vale Eh Por cierto No tiene caída Las balas prácticamente No tienen caída Lo cual Está guay No le hemos dado En serio Se ha movido al pixel Tío Pero bueno Ese tío está muerto ¿No? Sí Parpadea un poco Pero está Eh Eh Muertísimo ¿Habéis visto el cráneo Que se ha llevado ese? Ahí mal Pablo Vamos a recargar un poquito Fijaos el barro Y demás De las armas Que por cierto El nuevo Battlefield Va a tener también sangre Ahí a Tutiplen Y demás O sea que Uy Que lástima Uy Que lástima No he movido el de esto Ahí si le hemos dado Ahí si le hemos dado Gente Y está tocadísimo Es más Creo que me han dado la eliminación Al final Y por ahí parece Está viniendo Peña Vale Pues de momento Alfa está guay Deberíamos controlar Un poquito Bravo Gente Porque Como veis Ah Que lástima Tío He disparado por disparar Oh Cuidado 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 Vamos a disparar Ahí un de esto Y le damos Y a ver si muere Le hemos dado bien Le hemos dado bien Gente Le hemos dado bien En la pierna Y muerto Si señor Estaba a cero coma Ay que mal Pablo Ahí Ahí si que le hemos dado bien En la cabecita Amigo mío Eso es un nota O es Eso no es un nota Vale Si no Digo Eh ¿Por qué no le he dado? Si había apuntado bien Vale 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 Eh Mierda Me han quitado Me han quitado Me han quitado Le hemos dado No No le hemos dado Pero por poquito Oh Cuidado 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 Nos revientan Nos revientan Vamos a cambiar de arma Y a la carga Por Frodo Ah no Que en este juego no Vale Le hemos dado Unas cuantas balas A ver si con el frangotirador Nos lo podemos Cargar No le hemos dado en la espaldita Pero muy por Por poquito Ey 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 Pues para empezar No está nada mal Por cierto El que teníamos al lado Era un malo Ostras chaval Creía que era Un compañero mío No me he fijado No me he fijado Pero nada En fin A Alfa Y Bravo Pues prácticamente Están bastante bien Vamos a intentar Seguir defendiéndolo Sigo con el frangotirador ¿Por qué no? No le hemos dado Por muy poco Gente Está muerto ¿No? Está muerto Vamos a tirar esto Por ahí Vamos a acercarnos Un poquito Para aprovechar Me he quemado Pero no pasa nada El dolor Me hace sentir vivo Gente El dolor Me hace sentir vivo Ahí le hemos dado Sí señor Ahí calculado De put Madre Vámonos 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 No veo a nadie Por ahí Pero alguien Se acercará Alguien Se acercará Y cuando se acerque Pillarán Tenemos que avanzar O no Sí, sí, sí Parece que tenemos que avanzar Porque hemos pillado Bueno Hemos mantenido Alfa Alfa Y bravo O Yo qué sé Ah, no, no, no Que lo estamos capturando En serio Qué bien me han dado Con una ametralladora Vale, ok Tenemos un médico por aquí cerca No tenemos un médico cerca Oh, oh Sí que teníamos un médico cerca Ok Mejor que mejor Tenemos ahí a uno No Hemos fallado todo Cuidadito Vámonos Y Ha muerto Creo que ha muerto Cuidado con los pinchitos Que me hago dañito Vámonos A la carga Ese tío está empanado Ya no lo veo Ay, qué lástima Colín con los tembleques Ahí le hemos dado en la cabecita Gente Y ahí casi, casi A ver Alguien se asoma a la puerta Hay gente en la puerta Voy a disparar por si acaso Cucu Cucu Casi, amigo Oh, oh Me lo como, me lo como Bueno, bueno, bueno Buenísima El lanzamiento de De Pokeball Y otra más, chaval Quería que ya no iban a lanzar más Y la verdad es que me lo he comido, gente Me los he comido Vale, vamos a por Alfa Porque parece que está sin Sin defender Y desde Alfa Podemos pillarle el flanco A los A los de Bravo Así que Vámonos A la carguita Gente Aquí esto está bastante bien defendido No quiero hacerme daño Y Adiós, colegui Vale, cuidado 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 No sé si hay alguien más por aquí No sé si hay alguien más por aquí Habrá que limpiar la zona Escucho tiro Pokeball, atrápalo A ver si lo atrapa Estaría súper bien Mira, ese ha volado Simplemente con la mirada, gente Solo con la mirada Ha volado Vale, creía que era una bomba de estas enemigas Pero ya veo que no Era aliada Sí señor Pues avancemos Por la gloria de Hitler Qué asco, ¿no? Decir eso Pero bueno Por la gloria Es que me meto mucho en el papel, gente Acaban de cargarse a uno No, tío Qué mal Qué mal he apuntado ahí Qué mal Creía que estaba recargando algo Y la verdad es que me han acribillado Sector tomado Lo hemos podido tomar Al final el equipo ha tomado Bravo Y la verdad es que el contrario Parece un poco despistado No está defendiendo bien No está defendiendo correctamente No parece ser En fin Vamos a continuar en alfa Para terminar de defender un poquito Me parece que ahí hay un señor Vamos a intentar cargarnoslo Ahí le avisamos un poquito Con la granada Pero acaba de pillar Con la granada de impacto Y muerto Sí señor Vamos a pillar Su Su arma Si podemos Ahí está Cuidado que nos revientan Y vamos a ver Qué cojones es esto, chaval Está esto loquísimo En cada hora un francotirador La verdad es que no serviría Bastante bien Eh, no quiero morir En serio, tío En serio No tenemos nadie Que nos Nos cure No, ¿no? Vale Si no recuerdo mal Cuando moríamos Nos decía cuántos médicos había O nos decía Que había un médico cerca Y todo el rollo La verdad es que ahora mismo Pues como que no veo ninguno Cabecita tocadita Agujero en la cabeza Compañeros Y... Y ese tío No lo veo por poquito Gente ¿Alguien se asoma? ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? Bala Bala que se lleva Amigo ¿Cómo? Eh Vale, ahí sí que he fallado Y con razón Madre mía, tío Me lo han quitado justo Colegas Me lo han quitado justo Ahí he visto a uno Meterse a esa Zona Si no me equivoco Pero bueno Vamos a cambiarnos de arma Una más Cuerpo a cuerpo Tenemos Bueno, esto no es cuerpo a cuerpo Esto es como una especie de De carabina O algo, ¿no? Que no me mola para nada La verdad Bueno, el caballito Me está Me está Concordeando un poquito La verdad No puedo volver a mi arma No, ¿no? O sí Igual si puedo Lo que pasa es que no sé dónde está ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esto Que lo vamos a lanzar ya No, no, no Pero ¿por qué no me ha cambiado rápido De arma, tío? Es que yo creo que tengo Un mando estropeado Porque me va siempre En todos los juegos Me va Me responde tarde, gente Me responde tarde, tío Lo hemos dejado el 19, ¿eh? Si no me equivoco Creo que le hemos dado La bala del francotirador Pero no estoy seguro En fin Vamos Ay, me he equivocado, tío No quería moverme Pero bueno Uy, 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 uy Estamos en una posición comprometida Vamos a intentar ir a por alfa Y a ver si por aquí Vemos a alguien Parece que no Vamos a tirar los localizadores Que es súper importante Vamos a tirar otro por ahí Para que el equipo Pues pueda Encontrar ahí a la peña Que es súper importante Parece que hay nadie por aquí Cuidadito No, tío Me cago en todo La verdad es que no estoy mirando El minimapa para nada Y eso es un error Y eso es un error Un gran error Pero bueno No pasa nada Intentaré mirar un poquito más El minimapa Porque Porque telita Gente, telita Telita Como el tanquecillo Que tenemos por ahí Tiraría eso Mira Algo ha hecho Que me mata Que me cribilla Lo que quiero Es que salgan Lo estoy Lo estoy espistando Completamente Habéis visto Como lo he ¿Eh? Madre mía Soy el puto amo Gente O sea Yo no digo nada Y lo digo todo Vamos a ir por aquí A ver si podemos localizar A la peña Buenísima, Pablo Te muevas Joder No te muevas Que soy muy malo ¿Lo ves? No sé Aquí hay un notaje No sé dónde está Ahí está Ahí está Sí señor No me acordaba Cuidado con el tanque No me acordaba bien De cómo era la animación De De la muerte Tío O sea De la animación No Oh Oh Hemos subido Vale, vale, vale Bien, 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 bien Madre mía Madre mía Vale, por ahí Está guay Bravo Está sostenible Y Madre mía La que se ha llevado aquí El compañero Madre mía La que se ha llevado aquí El compañero Necesito ayudita Necesito ayudita Y ese va a pillar El pobrecillo Uhuh Ha volado A por alfa Gente A por alfa Ahí vemos a uno Y No me lo he cargado En serio, tío Me ha matado él O sea Mira que tenía peña Pues me ha matado él a mí Y por cierto Yo le he disparado Y creo que le he disparado bien Pero bueno En fin Se lo pasaremos Se lo pasaremos Por alto Ay Para llevar un año Y pico Sin jugar Creo que está bastante bien Vamos a tirar eso por ahí He visto a uno Creo que hay uno ahí No se mueve nada Así que igual Está muerto Sí, tiene pinta De que esté muerto Y no veo a nadie más No sepa que he tirado Eso por allí Cuando habría que tirarlo Por el otro lado Así que He tirado al menos eso Creo Al menos lo hemos localizado Si no me equivoco Y lo habremos marcado Espero al menos Alfa está Vale Alfa está bastante estable Así que vamos a intentar ir A por Bravo Que es la zona Que está un poco comprometida Vamos con Con médico Para intentar resistir Un poquito Aunque no me convence eso Pero bueno Vamos a ir con la tanqueta Mejor Me acabo de rayar un huevo ¿Dónde he salido? ¿Dónde he estado yo apuntando antes? Estaba apuntando un tío Es que me cago en todo Es que he salido Todo raro No sé Estaba como apuntando Un enemigo Cuando he salido Estaba en otra parte Me he rayado mucho Gente Me he rayado mucho No sé qué ha pasado Pero bueno Da igual Por cierto Hay tanques por esa zona ¿No? Parece ser Otra vez en el tanque Vale Uno menos Otro menos Aquí ha muerto alguien Venga 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 Vamos a poner aquí La medicina Cuidado con el tanque Cuidado con eso también Y Me cago en panini Chaval Qué mal Qué mal No podía apuntar He intentado apuntar Y se me ha olvidado Que con la mascarilla No puedo apuntar Gente Tenía que haber tirado Ahí una granada La verdad Que hubiese sido Bastante decente Pero bueno Hemos tomado el sector Así que Es hora de avanzar Si no me equivoco Y creo que no hemos cargado El tanque Uy 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 Menos mal Que no me ha acercado Porque eso va a explotar Ya O sea que Bueno ya no Ya ha explotado Vale Y nos queda La última zona Que atacar Me acabo de quemar Si es que soy un crack Soy un crack Soy un crack Amigos Soy un crack Ahí tenemos a uno No le he dado Ninguna Antonio O sea Me cago en todo Voy a tirar eso ahí Si hay alguien En el edificio Tendrá Que salir Vamos 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 Vale Me voy por aquí A por 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 No tío No puedo Disparar saltando O si puedo Pero no 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 apuntar Yo que sé Se me ha ido la olla Ah Que lástima Bueno Hemos pillado ya Bravo O sea que guay A ver Voy a probar A ver Si puedo Un momentito No No puedo Apuntar O sea No puedo Disparar Lo cual Me parece Lamentable Gente Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Coño Hay que huir Hay que huir Me he dado Una vueltecita Para intentar Pillarlos Por otra parte Porque están Intentando Pillar Bravo Toma chaval Por perseguirme Que se la lleva El compa Vale Tenemos a uno Por aquí En la esquina Creo Me cago En el novio El novio Tenía que estar También O le ha reaparecido O algo Que asco De peña Ahí Toda la esquinita Pero no pasa nada No pasa nada Porque era lógico Además Están intentando Defenderlo Así que Es normal Pero Vamos a reventarlo Vamos 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 Que se lo reventamos A ver si veo algo Por aquí Para poder disparar Me puedo cambiar De zona Sí A la de atrás Madre mía Willy No le hemos dado ninguna Vamos a ir un poquito Más rápido Ahí está Para Mantener Un poquito Lo que viene siendo Y que no nos dañen Vale Esto parece que está bien Te doy Toma Uh Que bien Esto está roto El gas Que he echado Nos viene Fenomenal Seguimos recargando No, no, no No me lo creo Ah Y mato al de abajo En serio Tío En serio Ay Tenía que matar Al que Es que pasa por delante Y no Y no se lo ha cargado Tío Pero bueno Uf Quedamos 50 Tienen que defender Hasta matar a 50 Vamos a ver si conseguimos Pillar las otras dos Que quedan Que creo yo Que podríamos conseguirlo No Soy gilipollas Joder Y no No me ha saltado Por la ventana Ah Están ahí Campeando De lo lindo Los malditos Así que Vamos Vamos a por ellos Sin piedad Gente Sin piedad Buenísima Yo debería poner otro Voy a poner otro por ahí Vale De momento Bravo Está como asegurado Me voy a largar de aquí No 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 Cojones Quieres entrar Tío Que lástima Colega Que lástima No he entrado bien Vale 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 Nos terminamos de curar Un poquito más Y ya está Perfectito A por alfa Que vamos Rapiduti Tenemos un tanque por ahí Una tanquetilla A ese no vamos a poder darle Sí Y no estamos podiendo Pillar Alfa tío Que está costando La misma vida Vamos Vamos Arriba Cojones Me la juego Vamos No ¿Quién me ha matado Tío Ah con un cañón Antitanque Tío Guau chaval Estamos a nada de ganar Gente Fijaos las banderitas Como están Están todas Casi 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 Que se pillan Creo que alfa Es la que menos Bueno Estamos pillando Vale 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 Vamos por alfa Rápido Vamos a tirar eso Por ahí Vamos Vamos Hemos perdido Ah tío Que lástima Por muy poco Gente Por muy poco Pero diréis Pablo ya ha terminado No Todavía no ha terminado Hemos conquistado La primera La segunda La tercera Pan 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 Y nos ha quedado Dos todavía Que conquistar Quedan dos ataques Todavía Dos ataques Para conquistar Esas dos zonas Recibimos Una pedazo De aeronave La cual nos ayudará Bastante A no ser que el equipo Contrario Se la vayan a cargar Muy rápido Lo cual pues Es normal Así que Bueno Intentaremos Nosotros Avanzar Igual tenía que haberme Llevado El francotirador Pues Igual Si Ahí se hemos dado Más o menos bien Vamos a intentar Señalar A los Contrarios Vamos a avanzar Rápido Diría yo Venga si Vamos a avanzar Rápido Que es el momento Como veis Avanzamos rápido Aquí ya Andamos lento Porque no podemos correr Y tenemos Un Y tenemos Un problema De Movimiento Vamos a cerrar Esto Lo he cerrado ¿No? Bueno Más o menos En fin Venga ya Chaval Se ha pillado La escopeta Recortada Que cabrón Lo ha hecho Estupendamente Tío Yo estaba pensando Este tío Está muerto Ya Pero no Me tenía que tocar El nota Que tenía Una escopeta Recortada Lo flipo Gente Lo flipo Pero lo ha hecho Muy bien O sea Tenía a lo mejor Yo que rushearle O lo que sea Pero No lo he hecho Confiando en que Esto estaba ganado ¿No? Tenía yo toda la ventaja Y todo el rollo Vale 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 Esto es otra cosa Gente Ahí le hemos hecho Un buen crítico Eso es un palo ¿No Pablo? Si 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 Es un palo Venga Coño Dispara Vamos a ir por aquí Muertísimo Y ahí tenemos El tanque Cuidado por aquí Porque no sé Donde está el otro Al final Madre mía Vaya carga Carga Que ya se ha hecho El caballito Vale 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 Compañero Tenemos 10 balas 10 balas de 53 O sea Que tranquilidad Pablo Tranquilidad Ahí está el tanque El cual habrá que cargarse Pero no tengo armas Para ello Ni una Ni una Ni una Así que nada Lo hemos hecho muy mal Lo hemos hecho muy mal Tendremos que cargarnos Ese tanque Así que vamos a cambiar De De clase Vamos a cambiar A la que viene siendo Asalto Para asaltar Ese tanque Y reventarlo Así que venga Vámonos Se me va la olla Gente Se me va mucho la olla A la carga Vale Ok Y bueno Con esta arma La verdad es que Es bastante complicado Apuntar Fijaos que no le da Ni una a ese Día que al menos Una o dos Le iba a dar Y la verdad es que Pues no No ha sido así Ese tanque Se lo han cargado Genial Madre mía Como lo he visto Cuidadito Cuidadito Nadie por aquí Nadie por allá Pim pam pum Podemos recargar No Allí hay uno Vale Ahora sí que podemos recargar Hola compañero ¿Cómo estás? Yeah Muy bien Vámonos Tiramos Esa granadita Madre mía Hemos tenido ahí Un poquito de suerte De suerte Porque soy chino Y digo suerte Vamos 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 Tenemos ahí un caballito El cual no he mostrado Ninguna balita Vale Cuidado por aquí Un momento bien Ahí tenemos a uno Que me ha aniquilado Me ha aniquilado Tío La gente Aniquila Mondragón Francotirador Bastante potente Nadie me cura Nadie me cura No tenemos ninguna Ninguna curilla Ningún médico Por ahí Que venga A ayudarnos Bueno Falta Falta Alfa Tenemos un tanquesillo Vamos a ver si nos podemos cambiar de lado Ahí creo que ha pillado Aquí creo que está pillando Un poquito más No le hemos dado ninguna Antonio Ninguna tampoco Y estamos en una zona Me cago en todo lo que hable Tío Es que el tanque No se puede mover tanto Hombre Porque hace que fallemos Y hace que no podamos apuntar Pero bueno Despejar el sector Creo que está más o menos Despejado ¿No? Yo diría Vamos a ponernos con este Porque hay un tanque Creo que por aquí Por aquí justamente Hay un tanque Si no me equivoco Creo que sería bastante interesante Cargarse del tanque Pero parece que no está ¿No? No tiene pinta De estar La verdad Vale, vale, vale Avanzamos Avanzamos Podemos intentar aprovechar Esta arma Que la verdad Aniquila bastante bien Sobre todo si da Si no da Pues no ¿Eh? Madre mía Increíble Vámonos Esta Este es un Testo antitanque Que es bastante decente Gente Es muy muy decente Vale De momento Esto está guay ¿No? Yo por ahí no veo a nadie ¿No le hemos dado? ¿En serio? ¡A por él que voy! ¡Deja a mi colega! Ahí está Buenísima Vamos Toma Ay Que le iba a decir Toma vida Pero no De vida nada Porque no No hay vida ¿Veis a ese? ¿Veis a ese que está por ahí? ¿No? Toma chaval Se ha puesto en todo el medio Gente ¡Ay mierda! ¡Vámonos! En toda la cabeza Gente En serio Tío Era normal Que me reventase Era muy normal Tenemos que ir a por esa tanqueta ¿Eh? Nuestro objetivo Es la tanqueta Así que Está en bravo Mira Aquí podemos dejarnos caer Quizás A ver si podemos Aunque ese aeroplano Creo que lo está haciendo Bestial ¿Cómo? ¿Cómo me tiro tío? ¿No puedo tirarme ahora? ¿O qué pasa? No me digas que no puedo tirarme Hemos perdido el objetivo Alfa No puedo tirarme Sí, sí, sí Con el cuadrado Tenemos que huir de aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale Uno menos Que estaba mirando al cielo ¿A quién se le ocurre mirar al cielo? Gente ¿A quién? Vale Cuidado un poquito más Ahí estamos ya Un poquito mejor Tenemos ahí una especie de tanqueta A ver si le damos Le damos 29 daño Que no está nada mal Ahí le damos también Sí, le hemos dado Y vehículo destruido Está genial Que hayamos muerto Por ello Eh, no he visto a los otros dos La verdad Me tengo que fijar quizás Un poquito más Pero estamos defendiendo Defendiendo no Atacando A Tutiplen Así que vámonos Que nos vamos Y Continuamos Por aquí Por aquí Esto está todo bien Tiene pinta de estar Genial Y por aquí Hay que tranquilizarse Porque Le hemos dado un poquito Enemigo alcanzado 16 Mal Ese tiro ha sido malísimo Pero bueno Es que estamos con una Ahí sí No Debería haber apuntado más Ojito que tenemos Un francotirador por ahí Me ha parecido ver Me había parecido ver Un francotirador En esa parte del molino Eh Derruido Le hemos dado Y ya no tenemos más balas Así que Habrá que Acercarse un poquito Porque con esta de apoyo Pues tampoco podemos hacer mucho Por ahí no hay nadie Así que Vamos a avanzar 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 Vámonos Rapiduti Tenemos una granadilla Así que Tenemos una zona Para quedarnos Vamos a tirar Granaduti Granaduti Que no golpea bien Parece ser Por allí hay un montonazo de peña Tengo muy mala puntería Con esto La verdad es que No se puede acertar Casi nada Y eso Es un problema Pero Tendremos que acercarnos Un poquito más O darle a ese Que está tumbado Y bueno Pues Nos lo hemos cargado Con un poquito también De suertilla La verdad Todo hay que decirlo Allí tenemos a un nota A un Cajo en todo Tío Me los iba a cargar a todos Vaya la puntería Que ha tenido el chaval Este Movimiento Hipotoma Mochazo Que me he llevado Gente Me ha dejado ahí Con todas las ganas Porque los dos Notas que estaba oyendo Estaban como un poquito En plan Hablando Estaban en un cambio Oye Antonio Y tú que tal Que vas a hacer Cuando termina la guerra Pues yo nada No lo sé Yo igual Me voy al huerto Que tengo de mi tío Pues más o menos Creo que estaban así Conversando y tal En fin Tendremos que avanzar de nuevo Tenemos ahora Estamos Acubierto con un tanque El cual pues No tenemos De reparación Voy a tirar eso por ahí Nos lo cargamos Más o menos Necesitaríamos Un poquito de Me voy a colocar esto Por la Que pueda pasar Vale Deberíamos Empezar a entrar Hola compi Vamos a intentar No Estamos muertísimos O no Vale Por aquí arriba Podemos ver Y visualizar un poquito Mejor Ahí le hemos dado un poco Como veis Mi puntería para nada Es estable Gente Pero bueno Se hace Lo que se puede Y bueno Pues No se puede Añadir más Nada Estaría bien Un médico Vamos a colocarnos Ahora a la clase De médico Por el tema ese De No sé De curar un poco A los aliados No llámame loco Así que venga Es súper importante Curarlos Y por ello Vamos A ello Ahí está Compañero Como veis Mi puntería Es exquisita Me cago en todo Y siempre me tienen que Eliminar a mí Pero bueno Me han curado Igual que yo curo A mí también Me curan Y eso está genial Vale Vámonos rapiduti Lol Nos cubrimos Se ha quedado alguien atrás Pero no puedo Llegar A curarlo Pero a esto sí A esto sí que puedo Vamos compañero Ahí está Buenísima La gente que se queda Buenísima Sí señor Avanzamos Y casi casi Que nos lo cargamos Vale Cuidadito aquí Cuidadito aquí Que van a venir Mierda tío Es que lo está haciendo Súper bien El aeroplano ese tío Lo está haciendo Súper bien Creo que no teníamos A ningún médico cerca Así que bueno Pues no podíamos Hacer nada Pero madre mía Estamos ahí Que nos cuesta Ojito porque Estamos terminando ya De capturar alfa Así que La victoria Puede ser nuestra Vale Si nos ha escapado uno Corremos rápido 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 Arriba No tío La verdad que me la he jugado Eso no lo tenía que haber hecho Pero ya sabéis Que me encanta reanimar Y bueno Pues muchas veces Peco de loco Y no tenía que haber reanimado Porque ahora seguramente El nota se habrá hecho dos bajas En vez de una Así que Y habrá contado como tres tickets O algo No sé muy bien O dos mínimo Lo cual es un problema Tendremos que ir a Bravo otra vez Porque parece que lo están reconquistando Y tenemos que mantener Tanto alfa como Bravo Ambas capturadas Durante un tiempesito Y eso Es fundamental Vale Vale Ese último tiro Se lo ha llevado en el cuello Y ha sido Mortífero Si señor Vámonos 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 Apoyamos Y Revivimos Y En serio Vale Una he dado Menos mal Con chiles Una Más o menos Aunque para mí Que tenía que haber dado Unas tres O por ahí Como esa Vale Vámonos No Esto no quería Buenísima Bueno Hemos ganado ¿No? Hemos ganado Justo antes de morir Gente Estupendo Todos los sectores Han sido Tomados Oh yeah Si os gusta Por cierto Podéis dejar un buen like Pero la guerra No termina aquí Los primeros ataques De la Kaiser Penetraron con éxito En las líneas británicas Y obligaron A sus ejércitos A retroceder Hasta la ciudad De Amiens Este importante Nudo ferroviario Que conectaba Las tropas aliadas De toda Francia Era el verdadero Objetivo De Alemania Hay que capturarlo A toda costa Así que bueno A eso A eso vamos a Intentar ¿No? Es lo que vamos a intentar Hacer ahora mismo Que no sé hablar Ay Si os gusta Como digo Podéis dejar un buen like Que eso me anima Un montón Por supuesto Podéis ver otros vídeos En el canal Otras series Como por ejemplo Ahora Detroit V-Human Una serie Que está Espectacularmente bien Y que os animo A todo el mundo A seguir Que bonito el cielo Me gustan mucho Las nubes Gente Bueno Creo que no se nos ha dado Nada mal La verdad La primera conquista Vamos a ver Que tal Esta segunda Con estas Ciudades Francesas Bueno Estos pisos Franceses Bastante deteriorados Madre mía En ruina En ruina Está todo Pero lo dicho Vamos a ver Que tal se nos da Que por cierto No sé cuánto tiempo Llevo grabando Pero hasta que no termine No se acaba Gente No se acaba Por cierto Tengo muy pocos gigas Así que espero Espero que no No se corte Si al final se corta En el final del vídeo Se corta Y no me he despedido Es por eso Es porque la La grabación se ha parado Y bueno Pues yo ya lo siento Vale No he pensado Que iba a ser un vídeo Bastante largo De 40 o 50 minutos Y creo que igual No tengo tantos gigas Para eso Para ese tiempo Igual para una hora y pico Creo que no En fin La verdad es que os recomiendo Muchísimo Que os paséis por el canal Si queremos ganar esta guerra Necesitamos a Mian Las órdenes de Ludendorff Son sencillas Debemos asegurar El punto del laberinto Situado en estas ruinas Después Avanzaremos hasta este puente El Pond Nef Lo capturaremos Y lo aseguraremos A continuación Marcharemos sobre la ciudad Y atacaremos al enemigo En la plaza Lombin Una vez controlada Esa posición Mian será nuestra Perfecto Me gusta Vamos a ir con Mira tenemos a Pollo Pero Pollo no me convence mucho Explorador me convence bastante Por eso de ver Donde están Pero con un francotirador Ahora mismo Como que no me mola Y asalto Demasiado lo cuelo Para mi gusto Aunque Voy a optar por médico Ha habido un francotirador Que ha revelado la posición Vámonos Amigo Tu no caes Cuidado Vale Quería que era un enemigo La verdad es que Apenas me fijo En lo que viene siendo Vamos a tirar por ahí Una granadita De estas de No sé de qué Despillado Claro Amigo mío Vale Perfecto Me lo he cargado Y cuidado Cuidado por eso Justamente Maldita sea En fin Parece que no hay nadie Con nosotros Si 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 Hay alguien Hay alguien Hay alguien Vamos a quitarnos esto Y vamos A intentar Vergarnos Iba a decir Vergarnos Bueno Iba a decir No lo he dicho Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y no te metes por En fin Estamos muertísimos Creo que ahora no hay Revivisión Revivisión Resurrección Y O reanimación Más bien Resurrección Tampoco seria O sea que Vale Pues volver Revivisión He dicho En serio En fin Estoy mal de la cabeza Gente Ya lo sabéis Por cierto Había uno ahí Pero ya no está Y yo En serio Me tenéis que dar Todos a mí A miens A miens A ese no puedo llegar Lo siento De momento Tenemos que ir Por ahí he visto Peña Ahí la localizamos Ni una Chaval Es que Ni una de las primeras Gente Vamos a pillar El botiquín Que tengo por aquí Para recuperarnos Aumento de experiencia De patrulla Si señor Hemos perdido El objetivo Alfa Vale Esa Madre mía Menos mal Que aunque falle Muchas Algunas he dado En la cabeza Y algo es algo Vamos a pillar Alfa Gente Y bueno Cuidadito Cuidadito Soy imbécil Perdonad Porque es que Los controles No los tengo Todavía muy Muy tal Ya me entendéis Pero eso Vale Por ahí van a venir Ahí le he motado Unas cuantas Y unas tres En total Y han muerto Venga cojones Recárgame Ahí está No tío Que lástima Colega A ver si alguien Me revive Que está ya Super bien Venga compañero Revivirme Revivirme Please Ojito Me reviven Si señor Reanimación Exitosa Oh yeah Vale Por aquí Parece que están Todos muertos Gracias a mi No gracias al equipo La verdad sea dicha Así que avancemos Alfa Y Y ahí le hemos dado Algunas Vamos a recargar Cuidadito Porque tenemos por aquí A unos cuantos Vamos a tirar ahí Una granada Esa va a ser Bastante letal Esa granada La hemos tirado Y estamos Haciendo daño No veo a nadie Y tenemos que curar A este personaje Vámonos Ahí tenemos a uno Creo Y no lo veo Estoy bastante mal La verdad Mierda tío No lo veía Con tanto humo No veía la cabeza Seguro que la ha pasado Rosando gente Seguro que la ha pasado Rosandito Ay Que lástima Que lástima Vale parece que no viene nadie Es que no sé cuándo Vienen los médicos Ah amigo Ahí a la Vale la parte derecha Vale 15 metros Pero no viene Ok Lo suyo es esperar A que venga un médico Estamos en la tanqueta Voy a salirme La verdad Porque no veo aquí A nadie No No veo a nadie Así que nos salimos E intentamos Reventar No tío Me ha dado bien Me ha dado bien No podía hacer nada Creo eh Vale Vamos a irnos de aquí Porque es una parte Comprometida Y tampoco quiero que ningún médico Se la juegue Vamos a intentar ir A por bravo Como sea Y vamos a intentar Resucitar Ah tío Y se larga No tío No me hagas esto Colega Voy a ver si puedo Pillar al otro Bien Algo es algo Al de allí No creo que Debería No Debiese ir La verdad Y madre mía Han tirado aquí Una granada de humo Que no se ve Nada Como debe ser Vale voy a tirar Una granaduti Por ahí Es una granaduti De estas de De gas Como la que me acaban De tirar Y que me están Ahogando Vale Venga ya Venga ya chaval Como que no lo he matado Tío Es verdad que al final Luego voy a apuntar la cabeza Y he fallado Completamente Pero como que Como no he visto El Como se llama El indicativo De que le he pegado Un tiro Pues me he desconcentrado Tío Pero bueno Vamos a intentar A ver si podemos Hacer algo Por aquí A ver si nos disparan A ver si El tanque Avanza un poquito Vale creo que No va a avanzar mucho Así que mejor avanzo yo Y ya está Vámonos Esa última bala En la cabecita Suerte Un poquito Si la verdad No te voy a engañar Un poquito de suerte Si que ha habido Pero sobre todo Ha habido Puntería gente Puntería Muy bien Pablo Es que eres un crack Tenemos a A 15 metros Un médico Pero parece que no se mueve 14 13 12 10 9 8 7 7 Me va a revivir Ahí está Habéis visto ¿No? Muy importante El dejar Que os revivan Vámonos A la carga Tenemos que avanzar Rapiduti No Venga ya chaval ¿Por qué no me has hecho la animación? Tío Joder Me cabreo Tío Esas cosas me cabrean Coño Lo he pillado perfectamente Pues nada No me haces la animación Gracias Juego Gracias En fin Es lo que hay Hay que aguantarse Pero en serio Molesta bastante Tío Porque he tenido toda la suerte Encontrarme un nota Es verdad Si ahora no nos vamos a engañar Ha habido suerte ahí Pero Uy Gracias por darle Era muy importante Eliminar a ese Tanquista Por llamarlo de alguna forma La verdad Era bastante Importante Y por aquí Tenemos Venga Tronco Tío Dejadme en paz Joder Mira Que suerte Coño Que mal yo también Que lástima Colega Que lástima Nos ha escuchado entrar O algo Creo Que lástima Mira que lo tenía Pues yo Va Y manqueo De una forma Colosal Pero eh No pasa nada Nos bajamos de nuevo Y vamos A avanzar Cuidado Porque viene peña No puedo revivir a ese Bien Me he cargado uno Lol Lol Vale Arriba Arriba Creo que a este No lo podía Si si que lo puedo Revivir Vale Creía que no lo podía Revivir O algo Pero si que lo podía Revivir Vale Muerto Seguimos Nos recuperamos Un poco A ser posible Voy a tirar ahí Un gas de esto Voy a poner esto Otro Y si tenemos aquí Alguien cerca Creo que lo debilitaremos Bastante Salimos Porque esa granada Estaba muy bien tirada Gente Ojito Ojito Ojete Que vamos a pillar Bastante Vuelve a la zona No Estoy muertísimo Estoy muertísimo Ese si que está Muertísimo Estoy teniendo Toda la luz Y gente Vale Esa ya estaba Clarísimo Que iba a pillar No debería haberlo Revivido Si es que soy imbécil Soy imbécil Pero bueno Vamos a salirnos Porque no No tenemos posibilidad De sobrevivir Creo Igual Teníamos un poquito Pero Paso Y vamos a ver Si podemos Ahí hacer algo Vamos a tirar Una granaduti Vale 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 Nos recuperamos Un poquito Y ya está Podemos Avanzar Lo malo Que estamos De una forma Que no Que no está Muy bien Vale Aquí estamos Bien Guay Para ti la cura No supongo No hombre No Me van a revivir Cárgatelo Compañero Cárgatelo Me tienen que revivir Están a nada Hay dos médicos Y están muy cerquita Mierda Ha dado subidas Por mi Como no le doy Tío Entiendo que haya Uh Madre mía Que buena Que buen lanzamiento Han hecho ahí No puedo revivirlo Pero a ese Si que puedo Sin jugármela Mucho Necesito Mundición Vamos a intentar Avanzar Poco a poco Creo que tenemos Aquí una Zona Bastante estable Si intentan Venir o algo Lo reventaré Perfecto Perfecto Dos por uno Con un poquito De suerte No se ha enterado De nada Gente Tenemos una granada Todavía La cual podemos lanzar En alguna zona De por aquí Espero que no me maten Por la espalda Que sería muy típico No veo No veo a nadie No veo a nadie Y bravo Está por aquí Hay que seguir cruzando Y bueno Por aquí Pues lo tenían Complicado Perfecto Me lo han puesto Bastante Easi Por ahí No voy a poder Hacer nada No voy a poder Ayudar La he colado bien Y es hora De Avanzar un poquito No tío Por detrás Está Está esto Está esto Complicadillo Un poquete Pero un poquete Solo A ver si me reviven Están a Trece metros Doce Diez Nueve Ocho Y Y Ha muerto De puta madre Pues nada Imposible Uh Bravo No tío Jolines Venga 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 Me podéis revivir Si hay alguien Por ahí Claro No hay nadie Si hay alguien Dieciséis metros Quince Trece Doce Catorce Quince Me cago en todo Nadie viene a por mí Si 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 Que viene Que viene Que viene Y Y Ahí está Muchas gracias Compañero Vale A ver si no lo vamos a poder revivir Por desgracia Vale No Eso si Tenemos que cubrirnos Ahora mismo Es el momento De cubrirse Porque no se puede hacer Mucho más Y ahora ya Joder Me ha apuntado fatal Tío Ay Que lástima Bueno A ver si alguien me revive Aunque no sería lo suyo La verdad Porque está en la posición Muy comprometida Así que Debería Largarme Que lástima Lo hemos hecho muy mal De todas formas Estaríamos muy muertos Porque había un montonazo De peña Que por cierto Estaban bastante empanaditos Pero bueno Aún así Ven tan gallos Y todo de la emoción Aún así Vamos a intentar Conseguir bravos Y mantener alfa Muy importante Por supuesto Joder Colegas Si es que habéis Tenía que haber uno Ahí a la derecha En serio Tío Tenía que haber uno Ahí a la derecha Me cago en panini Colega Hemos tomado el sector Ojo Que lo hemos tomado Al final Que cracks Vale Podemos Avanzar rápido Ahí 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 Perfectito No veo nadie Por ahí Nadie Por aquí Y podemos Ya avanzar Rápido Vale Por aquí Vamos a poder Avanzar Dentro de poco Buenísima Madre mía Ese creo que ha pillado Un poquito Igual que yo Ahora Vamos a recuperarnos Madre mía Colegui Vamos a echar eso Por ahí Para que no venga Nadie más O al menos Que sepamos Que viene alguien Claro está Y a por él Que vamos Venga ya tío Venga ya tío Es que me jode un huevo Joder Me jode un huevo Mira que ha apuntado bien Dentro de lo que cabe ¿No? Pues por qué no Te lo has podido cargar Tío Yo en cambio Intento esquivar a uno Y me lo como siempre Tío Me da coraje La verdad Pero bueno El último objetivo Está muy cerca Sí señor Vamos a mirar Por el otro lado Que parece que esto está Totalmente Abandonado Bueno Creo que me voy a bajar aquí Creo que sería una buena posición Cuidadito No voy a nadita A nadita A nadita A nadita Alfa Creo que lo vamos a pillar fácil Uh 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 Muy bien No hemos podido hacer mucho La verdad que me pondría Bastante Lamentable Le he dado Pero me han dado Un francazo Bastante hermoso Bueno No pasa nada Debería haberme ido Directamente a por bravo La verdad Creo que hubiese sido Lo mejor Pero bueno Vamos a irnos ahora A bravo Porque Alfa Parece que está Bastante bien En defensa Aunque quizás Me voy a ir a Alfa Para intentar Mantenerla Es que tío El primero No El segundo Tampoco Y ahí sí que había apuntado Bien a la cabeza Tío Hay muchas veces Que lo flipo Mira A siete de vida Tío No faltaba nada ¿Me curan? Ahí está Muchas gracias Compañero No tío Están todos En las malditas esquinas Colega Que camperismo No no Igual no Debería haberme Largado Pero bueno Que camperismo Gente A ver Que lo entiendo Porque tienen que defender ¿No? O sea Que O sea Que hay que hacerlo En la vida real Sería así Vamos Y tan así Chaval Para jugarse Vale 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 Cuidado Que pillo Joder Como Pillo Gente Ahí han pillado Ahí sí Lo vean Ahí 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 se han pillado Vale Tiramos Joder No lo he visto Tío Va a decir Tiramos Granaduti Pero ¿Qué va? Y no hay nadie Tío Bueno No pasa nada 20 soldaditos Me voy a poner Con asalto Creo Porque Hay una Tanqueta O algo Y es más Voy a avanzar Así Rápido No puedo hacer Mucho La verdad Es que La puntería Que tengo Gente Vale 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 Esto está Buah Chaval Aquí no hay No Tío Hemos perdido Que mierder Colega No se Puedo Tomar El sector Pero reagruparemos A los soldados Y volveremos A marchar En un ataque Final Tenemos la vida Y el futuro De la patria En nuestras manos No fracasaremos Como veis Hemos pillado Prácticamente Todos Así que El último Lo vamos a pillar Ahora En este último ataque Si o si Hay que pillarlo Todo o nada Gente O todo O nada Estamos recibiendo Apoyo De un tren blindado El tren Nos va a venir De perlas Para defender Un Un objetivo Seguramente Así que En ese sentido Estupendo Muy bien Avanzamos Creo que tengo asalto Me he equivocado Pero bueno No pasa nada Si vemos Un tanque contrario Nos lo cargamos Vale Muertos Por allá hay más Peña A ver si puedo darle Y bueno Hemos fallado Por poquito No veo a nadie Por aquí Buenísima Pablo Ahí le hemos dado Hay que hacer Esto Unas cuantas veces Más Y Ojito Porque Quítate Cojones Me cago en panini Tío Vale Ojo cuidado Porque tengo miedo No sé ¿Qué pasa con el tanque? Creo que me lo he terminado De cargar ¿No? Vale Perfecto Y perfectito Vamos a tirar Granaduti ahí Y por ahí Y por ahí Que va El tanque está ahí Está el tanque A tope No hombre No me mates en el aire Tío Ah Que coraje Me quería cargar A ese Estaba 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 Para matarlo Lo que pasa Que igual Me hubiese matado Lo más seguro Es que sí Como veis El tren pasa por alfa Así que es súper importante Ahora Apoyar ese tren Para poder Reventarlos Y eso No me ha dejado Apuntar más arriba ¿O qué pasa? Bueno No pasa nada Tenemos problemas ¿Eh? Tenemos que hacernos Con alfa Está a puntito De caer alfa La verdad Y yo he caído Y a ver si Estoy a puntito De ser reanimado Que parece que no Así que nada Nos largamos Alfa Ha sido Pillado Y por cierto Yo otra vez un asalto Me cago en todito Vale 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 Tenemos Necesitamos Munición ¿Cómo se pedía aquí? Se pedía de alguna forma La munición Y se daba las gracias Y todo Pero mira Me han curado Un poco Así que Mola Vamos a aprovechar Para tirar otra granaduti Ya que tenemos aquí Pues Un de esto De munición Y aquí otro Que sería súper Perfecto Ya tenemos Vale Es el momento De avanzar un poquito Adiós Compañerito Y por aquí No Por aquí No Me lo creo Habéis visto Habéis visto Me ha hecho la animación Y yo lo he esquivado Perfectamente Tío No mola O sea Ahí ha sido falsísimo Pero no pasa nada Y yo también Debería haberlo acuchillado Unas cuantas veces Pero bueno Es lo que hay Buenísima 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 Bueno Juramos un poquito Que falta Enojate Venga Venga Compañero Pero cárgatelo Antes Nada Que no puedo Saltar Joder 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 Tío Lo obtenemos Ganamos Sí señor Madre mía Madre mía Cómo he pillado Yo ahí dentro Gente He pillado bastante Un 24-18 Que no está Nada mal Para llevar un año Sin jugar Y no exagero Un año y pico El vital nudo ferroviario De Amiens Estaba ahora bajo control Alemán Sí señor Los enemigos aviados De Francia Estaban divididos Y si París caía Francia no tardaría En rendirse Ante semejante situación Gran Bretaña No tenía otra opción Que sacarse algún truco De la manga Mientras planeaba Una nueva estrategia Esta situación De incertidumbre Influiría Sin lugar a dudas Sobre el resultado De la guerra Operación Concluida Y aquí Finaliza Este vídeo Espero que os haya molado A mí me ha molado bastante Recordar un poquito Del Battlefield Supongo que me echaré Otra partiduta Y grabaré otra operación Si veo que os mola Un montón Y que habéis apoyado Este vídeo Por supuestísimo Subiré el siguiente En muy poquito tiempo Así que nada Una victoria Índice de ataque 18-27 Y no entiendo muy bien Eso que significa Pero bueno Bastante Bastante bien Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Y por el apoyo Recibido Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!